bienvenidos sean a mi canal amigos aquí con albertico y hoy estamos viendo el terror de un su 57 ruso el sonido tan terrorífico que emite al momento de estar volando ahorita lo vamos a estar viendo amigos y comparando con un f 35 de eeuu escuchen y ahora este es un f 35 vamos a ver qué sonido emite no sé ustedes pero los dos están impresionantes el sonido que emiten aunque el su 57 ruso emite un sonido como más terrorífico como más de terror y el f 35 emite un sonido con más de huracán ahí está amigos de este vídeo si te gustó regálame un like activa la campanita las notificaciones y suscríbete nos vemos en la próxima cuídense